Presenta periodismo a diario Desde el día uno estamos transformando Y no paramos Porque tenemos un plan Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros La transformación no para Buenos Aires Ciudad Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra transformación Sabemos que buscas resolver todo con tu celular Con la credencial virtual de Galeno Lo podés hacer Es más práctica ya que podés compartirla con quien vos quieras Es más segura porque cuenta con un token Que se actualiza constantemente Además no solo te cuidamos a vos También al medio ambiente porque no usamos plástico Llevas toda tu vida en el celular La forma de cuidarla también Descarga la app y usa tu credencial virtual Galeno En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías Para que te conectes con lo que te apasiona Estamos en constante evolución Para que puedas seguir avanzando Telecom En la mañana de Ecomedios Y con la conducción de Hugo Grimaldi Ya comienza La edición compacta de Periodismo a Diario Con el resumen de las noticias Más relevantes del día Desde este mismo momento Las vamos a analizar A relacionar A ponerlas en contexto Para explicar Qué se dice Qué no se dice Cómo se dice Y por qué Empezaremos a compartir Títulos Notas Vamos a hacer perder el tiempo Hola, hola, hola Buenos días para todos Estamos aquí tomando nuestro último sorbo de café Antes de iniciar hoy la edición 68 de Periodismo a Diario Y lo estamos haciendo bien a tiempo Es 7 y 31 minutos de la mañana Así que disculpen Va el último Y ya mismo nos metemos con la información Muy bien Servicio Meteorológico Nacional Me interesa tomar contacto tempranito Para decirles cómo viene la jornada No hay tanta neblina como en los dos días previos Sobre todo antes de ayer Pero la temperatura actual está en el orden de los 8 grados 4 Sí, es muy similar a la de ayer Y el cielo está cubierto La humedad de 89% El viento está en calma La máxima para hoy 19 grados Para mañana jueves 10 de mínima 19 de máxima El día viernes 7 de mínima 13 de máxima Sábado y domingo estaremos con las mínimas mínimas de la semana 4 4 y 15 de máxima Así que el frío que se empezaba a percibir Que podía venir a partir de hoy O quizás desde mañana Se ha trasladado hacia el sábado Me quedaba por mirar A ver si hay algún pronóstico de lluvias Pero no vemos absolutamente nada Reitero, 9 de mínima 8, 4 en este momento Así que la mínima ha quedado vulnerada 19 de máxima 19 de máxima El cielo nublado Bueno, ahora sí tengo media No, más de media docena Muchos temas Muchos temas Que tenemos que enlazar Al estilo de periodismo a diario Fernández Alberto Fernández El presidente de la nación Nada más ni nada menos Yo estaba buscando en los portales de internet Si ya lo dan por llegado A la ciudad de Los Ángeles A donde viajó A donde viajó anoche Para Este Para Asistir a la cumbre A la cumbre de América A la cumbre de las Américas Que organizó el presidente Joe Biden Todos esperan mucho De Alberto Fernández Y allí hay una cuestión Internacional bien delicada Porque el día 25 Exactamente dentro de De dos semanas El presidente se verá en la Casa Blanca Con Joe Biden Volverá Pero a Washington Y allí en una bilateral En un mano a mano Que tanto trabajo le costó conseguir Tendrá que Este Explicar lo que hoy va a poner Arriba de la mesa Y veremos con qué tono Allí en la cumbre de Los Ángeles Él lo hará en nombre de la CELAC Y tendrá que hablar A favor De Venezuela, de Cuba Y de Nicaragua O al menos Quejarse Porque no han sido invitados a esta cumbre Veremos el tono Veremos hasta dónde llega Nicolás Maduro Ha dicho que confía En el presidente argentino Otro tanto sabemos Porque lo explicamos Que le prometió Al presidente de México López Obrador Que no va A Los Ángeles Verdaderamente A Biden No le ha ido muy bien Con esta organización Tanto que Mandó a un emisario A toda América Latina A tratar de interesar A los presidentes Bueno, así que Veremos cómo reacciona El presidente Y si En este tema También Se vuelve a alinear Por tercera vez Después que la vicepresidenta Le pidió el otro día Que use la lapicera Justamente con ella Y les marco Las otras dos veces Que tienen que Que fueron al día de ayer Y que tienen que ver Con dos hechos De la realidad Hay mucha Incertidumbre Dentro de lo que era El equipo de colaboradores De Alberto Fernández Que estaba muy galvanizado Porque algunos consideran Que entregó Sin miramientos A su amigo Matías Culfas Que cometió Un montón de errores Desde el viernes A la noche Pero que al fin Y al cabo Todo lo que hizo Mal Una chapucería Verdadera Lo hizo para defenderlo Alberto Fernández Porque cuál fue Su primera declaración Los primeros Que tienen que usar Bien la lapicera Son Los de energía Que responden Políticamente A la vicepresidenta Porque hicieron Una licitación A la medida Del grupo Techin Justamente Cristina Había criticado Porque Techin No trae sus plantas A la Argentina Y allí Cuando le da la lapicera Culfas se sintió Aludido Y salió a defenderlo Bueno Le ha ido mal Porque No puedo hablar De la palabra Traición No sé Cómo se jugar Los tantos Ahí en la cercanía Del poder Pero el presidente Lo dejó de lado Y generó Dentro de su propio equipo Donde no son Más de media docena De personas Cierto resquemor Hacia La lealtad Hacia quienes Le fueron leales Así que este tema Ayer Realmente Fue muy Muy hablado Muy controvertido Porque El presidente Salió A decir Que él también Pensaba Que Matías Culfas Había estado Desubicado En el brindis Que se hace habitualmente Con los periodistas En la casa de gobierno Fernández Admitió Que no le había caído Nada bien El episodio Que desató El ex ministro Ni tampoco Su carta de renuncia En la que abunda En críticas A los nefastos Subsidios Que mantiene El gobierno Y también Críticas Por supuesto Al kirchnerismo En general Y a las operaciones De la interna A favor de Cristina No me gusta Lo que piensa No comparto Lo que hizo Y por eso Tomé la decisión Que tomé Dijo el presidente Justamente De uno De los colaboradores Que más defendió ¿No? Primero había sido La portavoz Gabriela Cerruti Quien había comentado La posición oficial Y luego La ratificó Fernández Salguera Y desde el kirchnerismo Fíjense Como todo concurre En la misma línea Se dijo Claro Culfas Tocó un tema Muy Muy difícil Sobre todo Para el kirchnerismo Que siempre Es acusado De corrupción Este Ni una embajada Ni una intendencia Para Culfas De aquí en más El destierro Agregaría León Así que el presidente Allí Alineación plena Con Cristina Fernández Hablando de Matías Culfas Tendrá que ir a declarar El día viernes Al juzgado De Daniel Rafecas Como testigo En una de las causas Que se abrió Por este caso Segundo alineamiento Presidencial Ayer En la reunión De AEA La asociación Empresaria Argentina Que cumplió 20 años En un rato Yo les voy a dar Algunos detalles Sobre lo que opinan Los empresarios Lo que dijo Guzmán El discurso Grabado Que dejó Al presidente Pero Quiero seguir Con el comentario Alrededor del alineamiento De Alberto Fernández Hacia Cristina En un momento dado Le preguntan A Federico Brown Presidente de la Anónima Bueno ¿Y qué hace su empresa Con los aumentos de precios? Y jocosamente Verdaderamente En tono de chiste Diríamos irónicamente Si quieren ustedes Brown contestó Y nos la pasamos Remarcando todo el día O algo parecido Por supuesto ¿Para qué? Cristina Fernández de Kirchner Le tomó literalmente Las palabras Desde ya que la sacó De contexto Y mandó un tweet furioso Contra Federico Brown Como una empresa De la Patagonia Que ha estado Enfrentado con ella Y con su Marido Montones de veces Seguramente Brown Nunca imaginó Que su respuesta Debe ser utilizada Para abonar El terreno De quienes insisten En que la inflación No es culpa Es culpa de la voracidad De los empresarios Mientras Se lavan las manos Sobre las cuestiones Macroeconómicas Que atañen puntualmente A los gobiernos Lo que Martín Guzmán Llama La multicausalidad De la inflación Bueno El dueño De una De las cadenas De supermercados Más grandes Del país Te cuenta Lo que hacen Todos los días Eso Tuiteó Cristina Y es verdad Dijo eso Ahora Lo sacás De contexto Claramente Fue Una Una situación Jocosa Y el público Da fe Lo tomaron así Ella Que sabe Bajar línea Este Marcó que esto Es culpa De la maldad De empresaria Y al rato El presidente Volvió a encolumnarse Y se manifestó También por Twitter Muchas veces Hablé de la inflación Autoconstruida Se trata Simplemente De la remarcación De precios Por parte De muchos Comerciantes Es evidente Que hay empresarios Que no entienden Su responsabilidad Confiesan Públicamente Y entre risas Lo que es un martirio Para millones De argentinos Y argentinas Más compromiso Y menos risas Banales Planteó El presidente Y evidentemente El tema Este No se va a quedar ahí Ha tomado Nuevamente Alberto Fernández El camino De Del acompañamiento Y le reitero Lo que queda Ahora por ver Que va a ocurrir En Los Ángeles Con Lo que debería ser Una queja De la CELAC Por la no invitación Pero veremos Hasta donde llega Alberto Fernández O si alguien Lo hace reaccionar ¿No? Gente de su entorno Que está Muy cerca De las cuestiones Internacionales Muchos de ellos Se jugaron Poniendo la cara Para conseguir Esta reunión Con Biden Así que fíjense Ustedes Todas las derivaciones Que tuvo El acto Del viernes Pasado Años De YPF Si ustedes Leen Hoy en el diario Clarín Estoy buscando Exactamente El titular Hay una nota De Eduardo Van der Koy Que va en esta línea Los dilemas De la interna Oficialista Otra fiesta Como la de YPF Y el gobierno Termina pulverizado Se titula La nota Que es muy recomendable Para poner en contexto La situación Y este nuevo viraje De Alberto Fernández Ahora Después de gobernar Ni hablemos ¿No? Cada uno Hace la suya Y bueno Allí hay Evidentemente Manotazos de ahogados De todos los costados Volvamos ahora Sí Al tema De los empresarios Reunión de ayer Allí Este Hubo paneles Donde Los Las primeras Espadas Del mundo empresario De la Argentina Este Dijeron los Héroes Habló Martín Guzmán El presidente Primero Había Dejado Un mensaje Pero Los dueños De empresas Pidieron Dos cosas Y hoy es titular De muchos diarios Económicos ¿No? Más impuestos Estaba buscando Las tapas De los diarios Porque no solo Los económicos Me parece que Este La nación Va en ese sentido Los empresarios Pidieron bajar La presión tributaria Y el gobierno Salió A atacarlos El cronista Empresarios Reclamaron a la política Que deje de cambiar Reglas Y aumentar Impuestos Este me parece Que es el Titular Que mejor Resume Lo que sucedió Ayer Ayer En Aea El círculo rojo Mostró ante Guzmán Su molestia Con la política Económica Dijo Va en negocios En su portada Y ámbito Por supuesto En línea Con el gobierno Alberto pidió Colaboración A los empresarios Precios Cosa que es verdad Que hizo Pero bueno Omite un montón De cosas Que sucedieron allí Pero vamos A lo que dijeron Estos empresarios Estos grandes empresarios A los cuales Se les facilitó Dos paneles Si quieren Ustedes Comienzo Por Héctor Mañeto Del grupo Clarín Porque Evidentemente Es alguien Que fastidia Y mucho Al kirnerismo Y a Cristina Puntualmente Para crecer Debemos producir Más bienes Y servicios Y para ello Se necesita Ante todo Inversión Privada Y rentable La misma Requiere de Estabilidad Macroeconómica Y jurídica De respeto Al derecho De propiedad Y de una Efectiva División De poderes Pero ante todo De una clara Y tenaz Decisión política Acompañada De los acuerdos Para llevarla Adelante Este es un resumen De todo Lo que se charló Allí en AEA Lo dijo Justamente Mañeto Que es un gran Referente De este grupo El titular De BGH Alberto Hoffman Dijo que La Argentina Tiene todas Las condiciones Necesarias Para salir Adelante Enorme potencial De recursos Naturales Buena capacidad Tecnológica Y excelentes Recursos humanos Pero no es suficiente Hace falta Confianza Luis Pagani De ARCOR Prefirió hablar Del tema De la capacitación Y del problema Que tienen las empresas Para tomar personal Deberíamos trabajar Para que las personas Tengan salidas laborales Como está Hoy El sistema educativo Argentino Para los mandos medios No hay postulantes Luego están Las declaraciones De Federico Brown De la anónima Que yo les comentaba Hace un ratito Nada más Cuando Hizo ese comentario Que fue fustigado Primero con Cristina Y después Acompañado Por Por Alberto Fernández En realidad Trasladamos Lo que podemos Trasladar Dijo Brown ¿No? Cuando él dice ¿Y qué hacen todo el día? Remarcamos Y claro que hacen eso Por supuesto Ningún negocio Se mantiene Si no tiene El precio De reposición Puesto en la góndola Si a mí el mayorista Me cobra Por un pan de manteca Cien pesos Y yo lo tengo En ciento veinte O por ahí En ciento quince Para vender más Y cuando me entero Que el mayorista Me lo sube De cien A ciento veinte No me queda otra Que ir a la góndola Y remarcar ¿Qué quiere Cristina? Que las empresas Se fundan Porque venden A pérdida Bueno No entender esto Del precio De reposición Es efectivamente Algo que al mundo Kirchnerista Le cuesta mucho Y que no hay quien Dentro del gobierno Se atreva A explicarlo La palabra Entre los empresarios De Aea Que más Se esperaba Era la de Paolo Roca Por dos cosas Porque La organización Le había dado La oportunidad Que ensayue Una defensa Sobre el tema Gasoducto Y también Porque Tal como lo dije Antes De Mañeto Paolo Roca Es otro De los que baja Líneas permanentes Al resto De la empresariada Él prefirió Hablar del mundo La empresa Techin Es una empresa Global No solamente Tiene plantas En Brasil Como acusó La vicepresidenta Tiene Elaboración Y distribución En muchísimos lugares Del mundo Y del mundo Habló Paolo Roca Hay una nueva unidad En occidente Con las sanciones A Rusia Y también Sobre política Militar Y económica Y en ese contexto Latinoamérica Y la Argentina Deben pensar Su inserción Internacional Con occidente La Argentina Tiene una gran Responsabilidad La de desarrollar Los recursos energéticos Y los recursos Que provienen Del agro Que pueden sostener La transición energética Como el litio Me imagino yo Que también hablaba Este De las mezclas Para gasoil Etcétera Etcétera Para lograrlo Es un rol central El de la iniciativa Privada Y finalmente Habló de Vaca Muerta Desde lo general Dijo que Vaca Muerta Puede transformar Sus recursos En crecimiento Bienes Exportación De petróleo De gas licuado Y de fertilizante Pero en relación A la intervención Del grupo En la provisión De caños Para el gasoducto Roca Dijo Contó Como fue todo El proceso Licitatorio Contó algunas cosas Que nosotros Contamos acá Ayer Que hubo dos Licitaciones Una para La obra civil Que está por dilucidarse Otra Para los caños Donde Zorro Se presentó Techín Después que Otros oferentes Se abrieron Incluida Empresa China Entonces ¿Cómo lo contó Roca? Salieron a buscar A todos los que podían Ofertar los tubos Y ni los chinos Ni nadie pudieron Presentar una oferta Consistente En los tiempos Previstos Y así apareció Tenaris Siat Que forzó Toda nuestra cadena De abastecimiento De Brasil Y hasta La de Argentina Para hacer Su ofrecimiento En este momento La planta De Valentina Alcina De Tenaris De Siat Tenaris Está trabajando A full Para Este Armar los caños Es más Tomó Creo que 300 personas O algo por el estilo Bueno Eso hizo Roca Ayer Trató De defenderse Ante un ambiente Obviamente Que Que le era fin Diciendo Que el gobierno Se había quedado dormido Y que ahora quiere Este gasoducto En un año Pero Este Bueno Veremos si lo logra Hacer Todo fue Técnicamente Indiscutible Dijo Este Puntualmente Roca Sobre La licitación No hubo actos Ni de corrupción Ni de direccionamiento Del pliego Ni no nada Ni nada Por el estilo Sino sentido común Para tener todo en orden Y llegar así Al invierno De 2023 Así que El empresario Salió en todo caso A bancar A la Secretaría de Energía Y a desmentir A Matías Culfas Bueno En ese En ese Ambiente Habló Alberto Fernández Al principio En un Este En un discurso Grabado Y por supuesto Le pidió A los empresarios Colaboración Les dijo Que Necesitaba De ellos Y que Evidentemente La Argentina Está Este En este Momento En una situación Crítica Trató de no Esconder Pero Tampoco De De bajar La confianza El presidente Pidió Que se Entienda La dimensión Del problema Económico A mí Me pone Hay algunos Que no les gusta El dedito Levantado De Alberto Fernández Creo que es Una anécdota Pero a mí Me Confieso Que me molesta Mucho Cuando el presidente Le pide a los demás Que entiendan Porque va en línea Con el mismo Tono imperativo De usar La lapicera De Cristina Usar la lapicera Para firmar Lo que yo quiero Bueno Que se entienda Que lo que yo Pido que se entienda Está bien Es el presidente Pero Su voz No es la única En este caso Él pidió Que se entienda La dimensión Del problema Económico Casi una Subestimación Del auditorio Por supuesto Que le echó Las culpas A Macri Al gobierno Anterior Con lo cual Muchos de estos Empresarios Se Se confundían Y Afirmó Que en la actualidad El mundo Revisa El sentido De la globalización Habló Desde ya De la desigualdad Que se profundiza Cuando la falta De trigo Pronuncia Una crisis Alimentaria De magnitudes Que jamás Hayamos visto Antes Bueno El presidente Navega A dos Tres aguas Guzmán Puso la cara Vendió Su programa Buscó Despejar Inquietudes Habló De la inflación De la falta De dólares De la suba De impuestos Pero Le dio La mala noticia De la renta Inesperada Que al principio De esta reunión Jaime Campos El director ejecutivo El presidente De De AEA Este Dijo que Es el principal Problema De la macro La inflación Y criticó Obviamente La presión Impositiva Así que Como verán Hubo de todo Un poco En una importante Reunión ayer Que nos ha dado Realmente mucho material Que todos los diarios Cubren muy pero muy bien Bueno Tenemos que dejar Todo esta Toda esta unión De temas Que hemos hecho Al estilo De periodismo Diario Uniendo Mechando Sumándole Puntos de vista De los medios Joaquín Morales Solá También hoy Escribe En el diario La Nación La nota Comienza en la tapa Y es un poco más Bueno La de Van der Goy También es política Esta en todo caso Este Va más hacia la política Y menos hacia la economía Denuncias de corrupción Entre kirchneristas Es su título El economista No se los dije Pero habla de Fernández Que va a Estados Unidos Por la cumbre De los Américas Hoy Reunión En diputados Boleta única Confía a la oposición En conseguir el quórum Necesita 130 diputados Sentados En sus bancas Ayer había pedido Que se retrase Una hora La reunión Creo que tiene que ver Con algún vuelo Con esta niebla Me parece que Va a ser difícil Por ahí Que la cosa Por ahí en el arranque Se concrete Veremos Si se llega o no se llega Se sabe que Mario Negri Por ejemplo Que era el voto 131 Tiene COVID Y no va a asistir Bueno Suponiendo Que tengan el quórum Y se pueda Comenzar a sesionar Es más que probable Que finalmente Se convierta En media sanción Este proyecto De boleta única De papel Que yo insisto Tiene sus bemoles Sobre todo Cuando tenés que elegir Las listas De diputados Porque eso es Peor que la boleta sábana Solamente Van a estar Los nombres Y apellidos De los dos primeros diputados Y los de abajo Van a estar escondidos En la boleta sábana Al menos lo podía subrayar O lo podía agarrar Bueno Igualmente Esto se va a discutir Veremos si sale Qué va a pasar en senadores Allí no creo Que esto pueda terminar avanzando El proyecto De renta inesperada Entró al Congreso Ayer Lo tengo acá Son tres artículos Finalmente se redactó Tres artículos Que dicen Lo que nosotros Comentamos ayer Prácticamente Palabras más Palabras menos Este En el En el artículo Este Primero Se Se habla De cuál va a ser La alícuota Un 15% Por única vez Sobre el excedente De la ganancia Neta Imponible Que resulte De comparar Aquella obtenida En el primer ejercicio Cerrado A partir Del primer día Del mes inmediato Siguiente Inclusive Al de la entrada En vigencia De este artículo Respecto De la del ejercicio Anterior Anterior Perdón Ajustada Por la variación De entrada Por la variación Al de la entrada En vigencia De este artículo Bueno De hecho Hay tres parámetros Como yo les conté Ayer Haber facturado Más de mil millones Si facturaste Más de mil millones Quedás Allí Para ser pasado Bajo la lupa De dos datos El primero Que tu total De ingresos No haya sido Más de 10% Que el del año anterior Y el segundo Y o No O Que El resultado contable No haya sido Más de 20% Ajustado por inflación En relación Al ejercicio anterior Ahora Esto que he visto acá No dice Una sola palabra De la guerra Espero que la reglamentación Delimite muy bien Que empresas Porque si no Sería una gran excusa Para agarrar a cualquiera Que haya facturado Más de mil millones Y decir que tuvo Una renta inesperada Por supuesto Que esta tira por la borda Todos los esfuerzos Que ha hecho el staff De cada una de las empresas Para lograr facturar más La Cámara Nacional Electoral Ayer ratificó La sentencia Contra la entrega De 5 mil pesos Que se le hizo a jóvenes Antes del aspaso Del año pasado Que lo hizo Obviamente El gobierno El plan platita Y dice que ha sido Proselitismo Otro tema La Cámara de San Nicolás Mandó a la cárcel A los dos camioneros Que tenían presión domiciliaria Pese a las presiones Que hizo El kirchnerismo Que hizo correr A una jueza Inclusive Allí En San Nicolás La oposición Ayer Patricia Aburris Presentó su plan de gobierno Con Mauricio Macri Al lado Habló de Bimonetarismo Ya no de Dolarización Estuvieron Luciano Laspina Carlos Melconian Daniel Artana César Litvin Sus Dos ejes Dijo Bullrich Seguridad Y economía Habló de los narcos En Rosario De las tomas De tierra Y bueno Se ha puesto así En lo que Se da en llamar El ala dura Del pro O la derecha Como se suele decir Bueno Tengo mucho más Muchísimo más Pero bueno Vuelvo a invitarlos Que se sumen A la página web De la radio En un ratito www.ecomedios.com Todos los titulares Todos los relacionamientos Entre noticias Bueno Lo que hacemos habitualmente Aquí En Periodismo a Diario Tenemos que cerrar Me despido Hasta mañana No va a haber lluvia Menos niebla Pero a no desabrigarse Desde ya Chao Que la pasen muy bien Desde el día uno Estamos transformando Y no paramos Porque tenemos un plan Seguir mejorando La calidad de vida De todos nosotros La transformación No para Buenos Aires Ciudad Conoce más En buenosaires.gov.ar Barra transformación En Telecom Potenciamos tu mundo Con nuevas tecnologías Para que te conectes Con lo que te apasiona Estamos en constante evolución Para que puedas Seguir avanzando Telecom Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios